¡Suscríbete! Ya hubo repercusiones en cuanto a los petitorios realizados por los autos convocados, no solo al Gobierno Nacional, sino también a la Intendencia Departamental. En las últimas horas, la oficina de prensa del municipio dio a conocer un comunicado, una resolución del Intendente de Durazno, quien dispuso medidas para hacer analizadas por el Departamento de Hacienda. Concretamente, el articulado dice que cométese al Departamento de Hacienda la ejecución de un estudio que analice el presupuesto de la Intendencia Departamental de Durazno, con el propósito de optimizar aún más la economía, los recursos humanos y materiales, haciendo especial énfasis en los gastos de funcionamiento sin afotar los programas de vialidad y servicios primarios. Artículo segundo. Artículo segundo. Artículo segundo. Artículo segundo. Pase al Departamento de Hacienda para su cumplimiento, debiéndose elevar a la Administración Departamental dicho análisis y las distintas medidas que se entiendan pertinentes en un plazo razonable de tiempo. Hay otras noticias para comentarles, lo hacemos enseguida tras la pausa. Atención Sarandí del G. Reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarkets. Las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G. Se renovó para darte el mejor servicio. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367 9780. Agrograsland. Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la Tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza. Teléfono 4367 9039. Bien, continuemos con el desarrollo de más noticias. Recuerden ustedes que le presentábamos en el comienzo de esta semana una nota a Héctor Collazo, integrante del grupo de viajes de ciencias económicas, quien realizará un aporte en dinero para la institución CEMPADI. ¿En qué va a ser invertido ese dinero? Bueno, una de las integrantes de la comisión de CEMPADI lo cuenta en esta nota. Por ejemplo, en la utilización y la compra del aire acondicionado. También en la realización de pintura y de cubrasientos para el vehículo que trasladan los chicos diariamente. Bueno, Héctor Collazo, estudiante de ciencias económicas, le pidieron una institución para ayudar que nombrara y se acordó de CEMPADI. Entonces llamó y se le mandó toda la información de qué se trataba, cómo trabaja CEMPADI. ¿Y para qué se necesitaría ese dinero? Se pidió para arreglos de la institución. Y bueno, pero como nosotros ya habíamos hecho el beneficio el 5 de noviembre en el Cruz Arandí, que con ese dinero ya se empezó la reforma del Salón del Fondo que se llovía y qué sé yo, y se va a pintar. Estamos haciendo con el dinero del beneficio del Cruz Arandí que hicimos en noviembre. Pero también tenemos que seguir con otros arreglos de falta de pintura, que hace mucho tiempo que no se hace nada en CEMPADI. Entonces también queremos, con ese mismo dinero, que fueron 80.000 pesos que se recibieron ahora, y en marzo entra otra partida, aparece de 80.000 pesos. Vamos a poner forros a la camioneta y se va a poner un aire acondicionado en la parte de arriba que no tiene, para calefacción de invierno. Y bueno, se va a utilizar la plata de la mejor manera posible, porque la institución necesita arreglos, necesita cosas, y bueno, vamos a aprovechar ese dinero que llegó del cielo, gracias a Collazo, y bueno, eso es lo que tengo para decir. Que además, me imagino, están aprovechando en esta fecha ya que las clases de CEMPADI comienzan en febrero. Claro, ya se empezó con el arreglo del techo, que había mucha humedad y corría el agua, y bueno, eso ya se está haciendo, pero te digo, se está haciendo con el beneficio que hicimos el 5 de noviembre en el Cruz Arandí, que recaudamos 30.000 pesos más o menos, y bueno, y con eso se empezó. Pero ahora, por suerte, vamos a tener más dinero y más arreglos, porque la institución lo necesita. Todo el mantenimiento. Todo el mantenimiento, en equipar la institución, hace falta también las computadoras que no marchan, que algún día queremos tener una nueva, hemos pedido colaboración a Rotary y todas esas cosas, pero bueno, hay mucha cosa para arreglar, mucha cosa para comprar, incluso para la sala de fisioterapia harían falta algunas pelotas, algunas cosas para los chiquilines hacer fisioterapia, así que es mucho lo que se necesita y es mucho lo que tenemos que trabajar, aparte de lo que recibimos, que estamos muy contentos, así que bueno. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente, Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado, y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Otro gran remate este domingo 4 de febrero por cuenta y orden de una sucesión y varios remitentes. Los esperamos en Berro Casi Martínez Matonte desde las 15 horas, domingo 4 de febrero. Remata, Guillermo Abella. Nissan, Renault, Lifan, Fiat, Volkswagen, Ford y Beide en Ica Suriaga Automóviles. Venga, Berro 818, Casi Avenida Petrini y lo asesoraremos. Teléfono 4367-8988 o 099-363-002. Reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, mini markets. Las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G. Se renovó para darte el mejor servicio. Para finalizar les comentamos que mañana se realizará un campeonato de voleibol en la playa Playa del Talar, concretamente. Estos chicos al comienzo de año le habían presentado un proyecto al municipio para poder desarrollarlo en esta temporada estival. Esto nunca fue contestado y bueno, ahora con impulso propio estarán desarrollando este torneo allí en la playa. Es verdad, estamos invitando a toda la gente del pueblo que quiera acercarse tanto a participar jugando como a Buenavichar, a conocer un poco de qué se trata el deporte. Este sábado 24 con el grupo de voleibol que funciona todo el año estamos organizando un campeonato de cuartetas. Este, para lo que pedimos 200 pesos de colaboración para que justamente quede plata como fondo, digamos, para poder comprar pelota y demás, ya que no contamos con el apoyo de ningún tipo de institución. Bueno, tenemos que juntar entre nosotros la plata para tener pelota y demás para participar. Y bueno, una invitación para todo el mundo para que se acerque. ¿Están realizando eso allí en la playa del Talar? Es verdad, lo vamos a organizar en la playa y en la cancha ya conocida de voleibol que hay. Y la idea es empezar más o menos de las 2 de la tarde hasta las 8 por ahí. Van a participar cuadros de acá de Sarandí y posiblemente un par de cuadros de Durazno también. Ahora, ¿cómo está la cancha para jugar? Porque bueno, todos los veranos es reiterativo los que se dedican a hacer deporte o quieren hacer deporte en la playa del Talar. Este, el mal estado en que se encuentra la misma. Sí, la verdad que no está en las mejores condiciones. No hay niñas, faltaría arena. Incluso, como hablábamos, yo presenté un proyecto junto con mi hermano para abrir una escuelita de voleibol. Para lo que pedíamos al municipio, solamente dos palos y arena. Y bueno, nosotros ofrecíamos el servicio de dar clase a los niños de voleibol que lamentablemente no se dio. Pero bueno, vamos a hacer con lo que podamos, con lo que hay. Vamos a intentar hacer algo para el pueblo. ¿Ese proyecto tenía algún costo de las clases o era totalmente honorario? Y siempre es bueno cobrar por el trabajo y uno, pero ya, o sea, lo presentamos para hacerlo gratis, porque en realidad es un deporte que nos gusta, queríamos colaborar con el pueblo, lo único que pedíamos, ya te digo, era arena, palo, y bueno, en lo posible alguna pelota, y no tuvimos respuesta del municipio. Ni por sí, ni por no, ninguna respuesta al proyecto. No, ningún tipo de respuesta. Bueno, recordanos entonces, aquellos que quieran participar, ¿cómo pueden hacer para sumarse a esta movida? Bueno, se comunican conmigo, Santiago Casuriaga, o mi hermano Ignacio Casuriaga, por nuestro Facebook, vamos a estar empezando, como decía entonces, a las 2 de la tarde, hasta más o menos las 8, o sea, para inscribirse vamos a tener hasta el jueves de noche, vamos a esperar, así el viernes tenemos tiempo de armar el Fistur del campeonato, y bueno, 200 pesos la cuarteta, y vamos a tener unos premios, también es bueno mencionar a las empresas que nos apoyaron, de León, que donó medallas, Rosti, que donó una comida para los ganadores, y Red Pago, que también nos apoya, dándonos recarga de celulares para los ganadores también. Acabe de decir que puede ser mixto. Sí, 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 es libre en realidad, no, ni cantidad de hombres, ni cantidad de mujeres, simplemente es libre para el que quiera participar y acercarse. Muy bien, y hasta aquí la información por la jornada de hoy, ustedes ya lo saben, si la noticia así lo requiere, estamos informando a través de las redes sociales en el mismo momento, sino, de lunes a viernes, bien tempranito, a través de Facebook, YouTube o Twitter. Gracias, buen fin de semana para todos. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.